¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira, Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta, la mañana de este martes 23 de agosto del 2022. Me encuentro en esta mañana bastante agradable, con un clima muy, muy rico, templadito, gustoso de estar contigo y que me acompañes en estas transmisiones para que estés informado. Hoy estoy afuera del complejo deportivo de La Lija, en donde, como te lo informamos desde ayer mediante nota informativa, publicación, acerca de esta jornada de vacunación, la cual nos informa el doctor Jaime Álvarez Sayas, director de la octava jurisdicción sanitaria, que serán 10 mil las dosis de vacunas Pfizer-BioNTech anti-COVID-19, las que se aplicarán a partir de este martes y hasta el próximo jueves, o, cuando se acaben, a niños menores de edad entre los 5 y los 11 años, las cuales serán aplicadas desde martes 23 al jueves 25 de agosto del año en curso en las instalaciones del complejo deportivo de La Lija y del Hospital Naval. La octava jurisdicción sanitaria informa también de la jornada de vacunación a menores de 5 años de edad en La Lija, del martes 25 al jueves 27 de agosto, o hasta que se agoten las dosis. Se trata de la jornada de vacunación del tipo Pfizer-BioNTech y en su primera y segunda dosis para niños de 5 a 11 años de edad. La jornada está anunciada para dar inicio hoy y hasta el jueves en el municipio de Puerto Vallarta. Siendo la sede, como ha sido una tradición en las instalaciones del complejo deportivo de La Lija, ubicada en la colonia, aquí en Lomas del Coapinole, en la delegación de El Pitillal, y en las instalaciones del Hospital Naval, ubicado en la avenida de ingreso Francisco Medina. El horario de atención será de 9 de la mañana a 5 de la tarde, siendo los requisitos indispensables la segunda dosis, que se aplica a partir del día 28 de su primera dosis. Tener de 5 a 11 años de edad, con 11 meses cumplidos. Acudir con un padre o tutor que cuente con su INE y el registro de vacunación impreso de la propia página, mivacuna.salud.gov.mx. Y ya veo a varios padres y madres de familia acompañando a sus pequeños para la vacuna que dará inicio a las 9 de la mañana. Y es importante que tengas a bien traerlos para la aplicación de esta primera dosis o de la segunda dosis para niños de 5 a 11 años de edad. Para ir terminando ya con estos esquemas de vacunación para toda la población y que había quedado pendiente lo que es para los pequeños. Se dio prioridad al inicio, hace dos años, cuando empezaron las vacunas, al sector de la tercera edad, a los adultos, pero a los jóvenes también y niños mayores a la edad que nos corresponde hoy, pero a partir de este martes y hasta el jueves o hasta que se agoten las 10 mil dosis en la lija o en el hospital naval del tipo Pfizer, BioNTech, anti-COVID, mismas que serán aplicadas a niños de 5 a 11 años de edad. Me da mucho gusto saludarte a Cañedo, Catalela, a Ede, a Max, a Héctor, a Nani, a María Anabel, a María Hernández, a Cris, María Ramona, a Chavador, a Edgar, a Agustín, Ana López, a Jesús Sánchez, a Marta Solano, a Vieira Bolaños, quienes nos siguen ya en esta transmisión respecto a la aplicación de estas vacunas. Yo regreso en un ratito más, en cuanto las empiecen a aplicar, todavía falta un poquito más de una hora, pero ya el personal de avanzada del sector salud, de bienestar, ya están allá en el ingreso del auditorio y muy poca gente, muy poca gente todavía. Hay que recordar que nos encontramos en un periodo de vacaciones todavía, lo cual puede facilitar esto para las personas que puedan traer a sus niños, a sus niñas para las vacunas, pero que sí es importante cumplir con estos esquemas de vacunación, en este caso al sector de los niños de 5 a 11 años de edad. Gracias por el favor de tu atención, regreso en un ratito para transmitirte lo que es el inicio de la aplicación de estas vacunas. Por lo pronto que tengas una excelente mañana, una excelente jornada, un paneo rápido del cielo. Temperatura bastante agradable en este paradisiaco y hermoso lugar que es Puerto Vallarta. Gracias, gracias, muy buenos días.